Son las 8 horas 41 minutos, los rotavirus son la causa más importante de la deshidratación aguda en los niños, siendo especialmente peligrosa en los niños más pequeños. Por eso vamos a conversar junto a la doctora María Quínez, ella es infectóloga pediátrica. Doctora, buenos días, bienvenida a nuestro segmento de la comunidad. Doctora, doctora Quínez, le ruego, por favor, encienda su micrófono. ¿Hola, me escucha? Está encendido el micrófono. Sí, perfecto, doctora. Buenos días, nuevamente bienvenida. Para iniciar la entrevista, ¿hablar de rotavirus es igual que hablar de una gastroenteritis? Efectivamente, el rotavirus es un virus que produce diarreas, es decir, inflama el tracto gastrointestinal, específicamente de la población pediátrica de los niños en sus primeros meses y años de vida, y produce evacuaciones líquidas, es decir, diarreas, vómitos, fiebres, trastornos hidroelectrolíticos y, por esto, deshidratación severa en los niños, siendo un causante frecuente de consultas pediátricas, no solamente ambulatorios, sino también de hospitalizaciones e ingresos a terapias intensivas. De hecho, anteriormente, las diarreas, sobre todo por rotavirus, eran la primera causa de mortalidad a nivel pediátrico en los primeros cinco años de vida. Posterior a la introducción de medidas preventivas, como la vacunación, pasó a ser la segunda causa de mortalidad infantil. Esto hace todavía que se siga luchando y que se sigan teniendo que tomar medidas preventivas, pero a través de estas medidas, que se puedan evitar estas causas en los pequeños niños, se ha logrado combatir muchas muertes en esta población tan vulnerable. Doctora, ¿cómo se produce el contagio por rotavirus? Sí, específicamente este virus se transmite a través de la contaminación fecal oral. Esto significa que los niños, a través de aguas y alimentos contaminados con el virus, logran ingresar por vía oral a través de sus vías digestivas, ocasionar este proceso inflamatorio. Este virus tiene la capacidad de producir ciertas toxinas, ciertos agentes lesivos a la mucosa digestiva, provocando que los niños no absorban adecuadamente los alimentos, que se produzcan diarreas acuosas bastante líquidas, produciendo la deshidratación. Doctora, usted mencionó incluso que cuando son casos severos, incluso se puede ingresar a través de hospitales a los niños, pero lo importante, como usted lo mencionó, es la vacunación. ¿Se debe vacunar realmente a los niños? Sí, efectivamente, y particularmente en el caso de la vacuna contra rotavirus, el factor tiempo nos juega en contra, porque mientras más temprano se proteja esta enfermedad, es más adecuada la prevención. Esta vacuna se debe aplicar a los dos y cuatro meses de vida y tiene una fecha límite máxima de colocación. La fecha máxima en la cual se aplica la vacuna es hasta los ocho meses, específicamente hasta los siete meses y veintinueve días. Entonces, posterior a este tiempo, ya el niño ha tenido contacto con el virus, ya probablemente el niño ha sufrido las consecuencias de este virus. Entonces, es un importante mensaje que debemos transmitir a los padres de familia, sobre todo a estos niños que por alguna u otra razón no han iniciado su esquema de vacunación o tienen alguna dosis pendiente, de que precisamente se pongan al día lo más pronto posible para que no pierdan su dosis de vacuna contra las diferentes enfermedades, pero sobre todo contra la vacuna de rotavirus. Y a diferencia de las diferentes vacunas, que muchas veces las madres tienen temor de que van a pinchar al niño, que le pueden producir alguna molestia, la vacuna contra el rotavirus es una vacuna tomada. Son poquitas gotitas que se le dan tomadas al niño, que no le ocasionan ningún tipo de malestar al momento de que reciben la administración de la vacuna, porque es una vacuna tomada. Inclusive pueden continuar la lactancia materna mientras reciben la vacuna. Entonces, es una vacuna que fácilmente se puede administrar, fácilmente la pueden recibir. No pierdan la oportunidad de recibir su dosis a tiempo, porque más tarde, pues precisamente puede jugarle en contra de que produzcan una de las complicaciones por esta grave enfermedad. Doctora, ¿podría existir quizás alguna contraindicación, principalmente en los lactantes? Sí, específicamente en los lactantes, que son aquellos niños menores de dos años, es donde la mayoría del tiempo se producen las graves consecuencias de las gastroenteritis por rotavirus. Son niños que, frecuentemente cuando presentan este tipo de enfermedades, rechazan cualquier tipo de alimento, es decir, no quieren recibir, no quieren comer, rechazan líquidos, rechazan sólidos, rechazan inclusive la misma lactancia materna o los biberones, además de esto presentan vómitos, presentan fiebre y estas diarreas de gran cuantía, es decir, pueden presentar hasta más de 10 evacuaciones líquidas al día. Esto significa que tienen muchas pérdidas de líquido y los conllevan a una rápida deshidratación, es decir, que en torno a uno o dos días se deshidratan y la reposición de estos líquidos no puede ser a través de la vía oral y tienen que acudir inmediatamente a un centro de salud para que reciban hidratación por vía varenteral, es decir, a través de una vía intravenosa. Por este motivo son niños que tienen que ingresar a un centro hospitalario, se produce lo que se llama un shock hipovolémico y muchas veces tienen que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Recordemos que los niños pequeños, los líquidos o la hidratación es fundamental para preservar las funciones o cualquier tipo de funciones, no solamente la digestiva, sino también la respiración, las funciones cognitivas, la nerviosa, su sistema nervioso central. Entonces, esto es clave para que ellos tengan un funcionalismo adecuado. De ahí las graves consecuencias, inclusive neurológicas, convulsiones que ellos pudiesen presentar y por ende la mortalidad. Doctora, para finalizar la entrevista, en el país se han hecho quizás estudios de cuáles son las causas más frecuentes de los rotavirus, en la edad pediátrica principalmente. Sí, específicamente antes del 2007, cuando se introdujo la vacunación gratuita dentro del calendario nacional de inmunizaciones, las causas de mortalidad por gastroenteritis, específicamente por rotavirus, eran bastante frecuentes. Posterior a la introducción de vacunación de manera gratuita y masiva, la reducción de mortalidad en los niños menores de 5 años se redujo hasta un 70%. Entonces, esto habla de los logros de la vacunación a nivel local en el Ecuador, no son estudios de otros países, sino son nuestros niños ecuatorianos y de ahí la importancia de retomar la vacunación y las coberturas de vacunación en el país para seguir salvando las vidas de nuestros niños. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes, para conocer sobre estas y otras enfermedades prevenibles a través de la vacunación pueden visitar la página web www.vacunarparalavida.es Bien, este fue el diálogo con la doctora María Quínez, ella es infectóloga pediátrica. Gracias.